Vecinos y amigos de Miramar, una gran alegría para nosotros de estar nuevamente en esta localidad. Recuerdo que allá por el año 2013, nosotros empezamos a plantear lo que era la primera etapa de la costa de Anel. Y hoy son más de 3.000 metros, totalmente sistematizados, con la seguridad vial necesaria. Hoy es un paso que da mayor seguridad, mayor protección a todos los vecinos de la localidad.